Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a la continuación de This War of Mine Vamos a ver que nos espera a partir del día 8, si no recuerdo mal, que es el que nos toca hoy Desvalijamos el hospital aquel, por lo que tenemos bastantes objetos, pero la moral de nuestros personajes está bajísima Como veis, el médico ha hecho tanto por el hospital y yo lo he fastidiado, casi nada Bueno, nos han asaltado, nos han quitado una de comida, otro de alimento básico y dos balas Pero bueno, fijaros todo lo que hemos conseguido, al cambio hemos salido casi casi ganando Pavel no pinta nada bien, parece algo muy serio, Pavel, 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 ¿dónde estás? Te vas a mover y te vas a salir de aquí, si puedes moverte, ¿cómo está Pavel? Creo que se va a tomar un de estos, cuando despierte, ahora mismo está fatal Con hambre, te estoy cansado, me dijisteis que hiciese una segunda cama y es cierto Creo que si tengo objetos, la voy a hacer, se hacía aquí, ¿no? La voy a hacer ahora mismo Y Katia, la pobre, está abatida ¿Se puede hacer? Se puede hacer, perfecto, fabrica Y la vamos a poner, pues junto a esta, ¿no? No creo que la luz interfiera mucho en el hecho de descansar o no Pero la ponemos juntita Eh, a ver, Pavel es el que me preocupa ahora mismo Está durmiendo, eso está bien, bueno, que duerme tranquilamente Eh, Katia Está simplemente con hambre Podría comer una lata Que se le quite el hambre y así ya más o menos Uf, es que cuando no se mueven Es porque, como veis, está llorando No puede hacer mucho, realmente Que Bruno se ocupe de todo por ahora Pobrecilla, ahí está Fijaos, todo lo que necesita Si le doy a Kika, es que lo cura Ah, mira, mira, lo va a curar Oh, qué bien, qué bien, qué bien Uf, es que Pavel está fatal, eh Pero fatal, yo no sé si va a aguantar mucho Eh, le vamos a dar nuestro de comida Pues en la puerta te vas a esperar un poco Que Pavel necesita mucha ayuda Ahí, ahí Que coma, tranquilo Y ahora no sé si darle ¿Quién es el de la puerta? ¿Un mercader o no? Uh, qué aspecto tiene Bueno Eh, Bruno, vente Vente para acá Bruno va a ser el Creo que el que Acuéstate, Pavel Pavel no me hace caso O sea, Pavel ahora mismo está ahí Y no hace caso Eh, a ver, dale de comida Un Kakati habría que darle conversación Y este, vamos a ver Hola Bombardearon mi vecindario Mientras trabajaba durante el turno de noche En el almacén local Mmm, ayudo a limpiar los escombros Y sacarlos heridos Pero no puedo salvarlos a todos Cuando volví a mi casa Encontré en ruinas ¿Puedo quedarme un tiempo? Siempre viene bien un par de manos fuertes Eh, dame un segundo Dame un segundo Vamos a hablar con Katia Prefiero cuidar de los míos ahora mismo Que ese no se sabe si es bueno o malo Venga, ahí anima a Katia Que por lo menos se pueda mover Que por lo menos podemos manejarla Ahí, ahí Bien Si no fuese por Bruno Jú Qué mal Ahí, ahí Que no está sola y tal Pavel Está ahí también Habrá que hablar con Pavel Pero quiero tener a dos disponibles Mínimo Así una puede ir hablando con Pavel Y que más o menos Se apoyen en uno al otro Y mientras con Bruno Puedo hacerte comer Puedo ir más o menos Mejorando la casa Y de este Te puedes fiar o te puedes no fiar Este es un 50% Es arriesgarte Entonces, no sé No sé qué hacer Un par de manos fuertes No me sirven En la casa ya No me sirven Para nada Si acaso para Si pudiese Este Si pudiese hablar con los demás Y apoyarlos O darles ánimo Sí Pero por lo demás No necesito nada Así que es así No sé si Personajes Externos Se pueden unir A nuestro grupo Eso no lo sé Pero Ahí están hablando Vamos a dejarnos Que hablen tranquilamente ¿Vale? Que Katia pueda ¿Veis? Parece que está ya más animada Y este ¿Puedo quedarme? ¿Puedo quedarme? Pues te vas a esperar muchacho Más importante Katia que tú Pavel sigue así Me voy a hacer una cosa Ahí está Bien La hemos animado parece La hemos animado Qué bien Mira muchachos Yo lo siento Pero No Ahora mismo no Estamos fatal Es que Joder Venga Vamos a decirle que sí Es la primera partida Venga Cierra Es la primera partida Y quiero probar A ver si te puedes fiar De la gente O no Bruno Ven Katia ¿Te puedes mover ya? Ah Boris Mira si se une Se une Qué guay Eh Sí Con esto mismo Se une Boris Fuerte pero lento Herido leve Bueno Katia ¿Te puedes mover? No Sigue ahí Pues mira Bruno Boris Que diga ¿Puedes hablar con...? ¿O no puedes? Sí Bien Vale Pues Boris Aunque este ha sido leve Puedes aguantar Nuestro amigo Bruno Eh Para preparar Debería preparar comida Para todos Pero no tengo Entonces con esto Como tengo de todo Realmente Ahorita Comida siempre buena Bien A ver Con hambre Triste y cansado Debería comer Y dormir Y ahora ya Que nuestro amigo Boris Vale Se ocupe de los demás Aquí están Apoyándose Muy bien 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 Hemos hecho muy bien A ver Mira Boris 17 Es lento Pero este va a ser El que va a rebuscar A partir de ahora Por ahora Pavel Dormir en la cama Katia Dormir en la cama Y Bruno Vigila Por lo que pueda pasar Vamos a prepararnos ¿Qué necesita Nuestro amigo Boris? Pues Como mucho Una palanca Y ya ¿Y el cuchillo? La palanca Si Porque abrimos Puertas Más rápido Sin El cuchillo Venga No se Bueno No se donde Le he dado Realmente No se donde He ido Por correr Pero no pasa nada Tenemos palanca Esto es una rata No se mueve Han atancado la puerta Uh Pues baja Es que podemos ir Pillando de aquí Mira Por ejemplo De aquí Necesitamos materiales Sobre todo materiales Como estos Oh Mira el comida Perfecto Muy bien Muy bien Venga Y de aquí Por ejemplo También Tendríamos que hacer Trampas Para ratas Uh Perfecto Perfecto Esta era la casa Uh Fíjate Si esta Esta era la casa De la gente Que matamos Si os acordáis A ver Voy a dejar Esto lo voy a coger Voy a dejar Agua Voy a dejar Agua Porque tenemos Si os acordáis El sifón S Raro Bien Esta expedición Esta expedición Nos va a venir De hecho Muy Pero que muy bien Ay vendas 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 Libros Que también Nos vendrían Muy bien Puedo dejar El azúcar Ya para Aguardiente O puedo Dejar Esto No Esto me hace Falta Y el fertilizante También La hierba Por ejemplo Y voy a coger Esto Que si no Va a hacer Muchísima Falta Y libros También Vendrían Muy bien Para quemarlos Para hacer Combustible Historias Puedo dejar Dos de madera Y coger Dos libros Y ya está Bien Corre la salida Porque ya no tenemos Nada más Como mucho Podríamos Podríamos coger Más azúcar Pero no nos interesa De verdad que es lento Bruno Boris 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 Es lento Pero bueno Fijad Aquí nos ha servido Mucho Y de hecho Hubiésemos venido Sin el cuchillo Y sin la palanca Pues Boris ha vuelto Ya te ha ido Un montón De materiales Que es justo Lo que nos hacía falta Un poquito de comida Una venda Para curarnos Ha venido perfecto La verdad es así Y día 9 Me preocupa Pavel Sobre todo A ver Hay que conseguir Los vendajes Vamos a vendar Esa herida Mira Una noche tranquila Katia se encuentra Mucho mejor Tiene que estar pendiente De ella La herida de Pavel No pinta nada bien Uff Pavel necesita Necesita Está aquí el pobre Con hambre Gravemente Herido Recuperándose Y deprimido Bueno Está ahí Bien Con hambre Y deprimida Me gustaría que comiese Katia por lo menos Que no tuviese Aunque No sé si esto funciona así Uff Bruno Está Que se cae de sueño A ver Katia Muy cansado Vale Bruno Haz de comer Y te vas a dormir Hace varios días Que no fumo Ahí está Fabricamos con Ahí está Y Bruno ya Lo tiramos para dormir Este A su cama Venga Descansa Que te hace falta Katia Come Que te recuperes Por lo menos a Katia Que la tengamos sana Pavel No se puede hacer nada Y por aquí Herido leve Ahí viene la puerta Ah Aparece un mercader Vamos a ver Ah mercader Ok Pues va a ser Katia Tú te vas a venir aquí Por si puedes hacer algo interesante Solo está deprimida O sea que bueno Por ahora digamos que Vamos a aguantar Hola Bien ¿Qué tenemos así Para darle guay? Lo que él tiene Lo que él tiene para darnos Es comida Cigarros Y tal Nosotros que tenemos Nada No tenemos Nada Pues no No voy a comerciar Estamos bien con lo que estamos Realmente Cuando pillamos Botellas de aguardiente O cosas así Ahora mismo Ni queremos Canzúas Me ¿Qué fabricamos? Vamos a ver El jardín de yerbas Estaría muy bien Trampas para animales pequeños También Vamos a fabricar esto Y la ponemos en un sitio Que más o menos No sé Lo voy a poner aquí Para tenerla vigilada No sé si La ubicación Afecta al rendimiento Es decir Si la ponemos en un sitio Por ejemplo aquí Que pille más animales Que si lo ponemos aquí Que es una habitación Pero como no Ahora mismo no sé Eso me lo podéis decir vosotros Por comentarios Lo voy a poner aquí Tú Por ahora no necesitamos Nada Gracias Eh A ver Vente para acá Y Bruno Que se quede durmiendo Pavel No se va A mover De aquí No necesitamos Absolutamente nada Ah mira Pavel Si se mueve Pues Hambre 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 Ay no tengo Bueno Se va a comer Una lata Y necesitaría Es que no Como la Que tipo de heridas son Y come Bien No Heridas Vale Porque siga curándose Necesitamos Menos mal Que hemos conseguido Que hemos robado esto Menos mal Bien 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 Venga Está deprimido Puedes hablar con alguien Pues No Pues vas a descansar Muchacho Si tú sigue descansando Pavel Que está muy mal Ya tiene la trampa Lo del agua Vamos a ver lo del agua Si es que nos da agua Hay que ir a por ella Automáticamente Bruno que siga descansando Y Nuestra amiga Hacen falta Muchas más piezas De esta y madera Ok Voy a mejorar este También Piezas y madera Bien Pues de eso se va a ocupar Nuestro amigo Boris Pues ya no sé Qué más hacer Con A ver Con Katia Está deprimida No sé Tabaco de cosecha propia Tal Nuestras cosas ¿Qué tenemos por aquí? Medicina herbaria No tenemos tabaco Que A lo mejor Le podría servir A alguien Mira Está sacando O lo está haciendo Pues Katia Está deprimida Pero me parece a mí Que vas a tener que Que irse toda la expedición Ah mira Ya está Ya la ha montado Y ahora está recogiendo agua Muy bien Y entonces esto Es que no sé si esto Es para recoger Lo que haya casado O para activarla Porque creo que la trampa Está No sé Ahora veremos A Boris Lo vamos a llevar En la próxima expedición Y cuando venga Vendrá el pobre Fatal Entonces ya lo dejaremos dormir Lo dejaremos Que coma Lo dejaremos hacer Bastantes cosillas Y perdóname Y perdóname si confundo siempre A Boris con Bruno Pero es que los nombres así Ah Vale Pues de este Claro Hay que ponerle El cebo Y al esperar Ah Pues acabar el día Bien Que has abandonado A ver Antes de nada Va a ser Boris Quien va a rebuscar Katia Va a ser la que va a vigilar Porque no está cansada Bruno Si va a descansar ahí Y tú también ¿Vale? Y vamos a ir A Ya tenemos casi toda la zona desbloqueada La iglesia de Santa María Conocido por su creativo sacerdote Olek Hace poco la iglesia ha quedado destrozada Y no se conoce el destino de Olek Harán montones de escombros Una pala resultaría útil Tienen un grupo de hombres armados Ocupan la sacristía Ir allí para resultar peligroso Se recomienda prudencia Se aconseja prudencia Aquí ya haría falta una pistola Supongo Porque con un cuchillo Si hay hombres armados Pueden ser con cualquier cosa Mmm El burdel Posible intercambio Peligro Si nos matan a Hombre es que Boris Pues eso tiene tanta capacidad Para cargar cosas Mmm Revisito Alguna zona Un montón de piezas Cierta cantidad de comida Grandes cantidades de materiales Cierta cantidad de medicamentos Revisito Voy a revisitar Porque quiero hacerme con más piezas Para Para lo siguiente Muy bien Aquí esto debería estar ya vacío De gente Creo Vamos Corre Bien Propiedad privada No sé si aquí Voy a ver si hay gente Me acuerdo que en una casa robé Y me fui corriendo Creo que aquí ni nadie Pues vamos al hurto Sí Creo que aquí Aquí ni nadie Ahí hay Por ahora cogemos todo Esto es para escondernos Vamos a ir viendo lo que hay por aquí Vale No me está gustando lo que estamos encontrando No es nada útil Realmente ¿Veis? Sí Aquí ya estuvimos Un hombre llamado Emil Sí Aquí estuvimos Y matamos a Creo que este era el chalet O la casa De la pareja ¿No? Es lento Pero lento Lento Lo bueno es que lleva mucho peso Vamos a dejar El chalet En la ruina Nos vamos llevando cosillas Cosas exóticas Habría que ir a la planta baja ya Y creo que ahí acabaría todo Madera Nos hace falta mucha madera No hay nadie A ver Espero que haya comida Nos hace falta comida y vendas Para Pavel A ver, a ver, a ver Café Producto muy valioso ¿Qué podemos soltar? Esto, por ejemplo ¿Qué puedo coger? Nueve de agua limpia Es que son nueve Ojito Esto, por ejemplo Que son solo dos Y cogemos la madera Esto Que por ahora No nos hace falta Y cogemos Los días de agua limpia Esto de ¿Qué más? Piezas de armas Esto Todo esto nos viene bien Verduras también Fertilizante Podríamos dejarlo Por ahora Vamos a bajar Vamos a bajar Es algo muy útil Lo mismo que encontramos una pistola O algo así Y vaya Ya estamos cargados Pero Madera 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 Aquí hay que venir otra vez Ya lo digo yo Ya te digo yo Si hay que venir aquí otra vez Joder Si Aquí hay que venir otra vez Pero por hecho ¿Esto se puede romper? Si Voy a mirar ahora esto Cuando vayamos Ya de vuelta Aquí tiene que haber algo importante ¿O no? Ya ves Ya ves Justo lo que nos hace falta Vamos a preparar Vámonos No lo voy a ver No voy a ver nada Voy a preparar otra expedición Pero rápidamente Aquí hay que volver Vete Pero no anda Y coger todo eso Con todo eso Ya nos hacemos Lo necesario Para aguantar En nuestra casa Siempre que Pavel Ojito eh Pavel Que está Día 10 Ya hemos aguantado Más de lo que esperaba Que Pavel está El pobre La ruina Otro Con la moral Por los suelos No pasa nada Este se va a quedar durmiendo Nos han asaltado Nos han robado Uno de Ha sufrido heridas leves La herida de Pavel No pinta nada bien Pero bueno Pavel sigue igual Pero hemos traído Muchísimas cosas Vale Boris A dormir Con hambre Gravemente herido Deprimido Y cansado Casi nada Madre mía Bruno Nos vas a hacer Fabrica Que nos vas a hacer Comida a todos La señorita esta Que está con hambre Bueno Tampoco está tan mal No se mueve Va a haber que hablar con ella Que diferencia hay entre uno y otro Osea las raciones ¿No? Supongo Que son dos raciones Si Bien 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 Esto sigue ahí Bruno Vete a dormir Que estás cansado Pavel También Pavel No se puede hacer nada Vamos a seguir Con la medicina Normal Esta Venga Ya sé lo que voy a hacer Aquí es que viene todo el mundo Siempre a nuestra casa ¿No? Osea Uh Fijaros Pavel Yo creo que no la cuenta Eh Pavel Voy a comer No se si ahora Es que lo quiero tener El máximo Con el mínimo De cosas De aquí No A ver Come por lo menos Y ahora Hablar con Que esté bien Bien nutrido Este muchacho Vale No puedes hablar Con Katia Pues entonces Lo siento Bruno Te vas a tener que levantar Tenemos cigarros Eh Bastante bueno Teniendo en cuenta La circunstancia Como lo utiliza No se si puede utilizarlo Así Bien Estas son las armas Luego Si mejoramos esto Nos faltan muchas piezas Podríamos hacer ya la pistola Y tal Osea que Esto es esencial Y de por aquí Tenemos No nos hace falta mucho La verdad Es que gastamos demasiada madera Y me hace falta para lo otro No voy a Voy a mejorar esto Voy a empezar mejorando esto Tenemos a alguien en la puerta Vamos a ver quien es Pavel Descansa Anda Ahí recuperándose Bien Cuando descansa Se más o menos Se va recuperando Esperemos que no Este no me No, 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 no Soy yo otra vez Hay un grupo de gente De aspecto sospechoso Vigilando la casa Tengo mucho miedo Parece que intentan robarnos O algo peor Tengo una hija adolescente Voy a proteger una de noche o dos Por favor Puedo usar una escopeta de casa De mi marido Uh ¿Y si luego nos la quedamos? Dile que sí Venga, Bruno se va Esto es una locura Pero venga Hay que arriesgarse Hay que darle vidilla a esto Que si no siempre lo mismo Katia ¿Ya estás bien? Con hambre Pues claro Que vas a comer muchacha Por lo menos Que te quede así Corre muchacha Bien Acabar el día Ahí está Echale en ruinas Eso es donde vamos a ir ¿Quién va a ir? Pues ¿Quién va a ir? Y luego ya lo dejaremos dormir No te lleves nada Absolutamente nada Porque vas a coger Todas las piezas Todos los materiales Vamos, vente Corre, 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 corre Baja, baja, baja Venga Que tienes que saquear todo Y esto no va a servir Buf Coger todo Ya ves Aquí ni nada Venga, sigue Está cerrada Hay una ganzúa Tenemos ganzuas Creo que no tenemos ganzúas Tampoco La cantidad De piezas Que hay Esto es una joyería Esto no es vale Pues mira Ya puedes irte Perfecto ¿Por qué? Porque Un diamante de eso O una joya Lo que sea Si viene algún mercader Eso luego lo intercambiamos Por mil millones de cosas Como el café O sea Ahora nos conviene Que venga un mercader Teniendo a Katia Y cambiamos la joya Es el café Por lo que queramos Ya ves Estallido de delincuencia Atentos Que verás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pavel Se está desangrando Parece que no va a sobrevivir Bori ha estado buscando suministros Y ha traído otras cosas interesantes Bruno ha regresado Ha ayudado a proteger a nuestro vecino Amatone Y ha traído algo de munición Si no tenemos armas Pavel Pavel Va a estar el pobre Bueno Con mucha hambre Vale 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 Bruno ¿Dónde estás? Vas Tú vas A Hacerse comer Como siempre Necesitamos ventajes ¿Cómo podremos ventarle la herida a Pavel? ¿Con qué? Ahora veremos Ahora Hay que concentrarse un poco en Pavel ahora Tiene mucha hambre Hace falta hacer comida para dos Hemos hecho tanta de esa que vamos Hemos traído tanta madera que podemos Creo que yo que Pavel creo que no lo va a contar No, no creo yo que pueda sobrevivir Con mucha hambre Pues va a comer este Y va a comer Vale Entonces Lo que voy a hacer a partir de ahora Es cuando tengan hambre Dejarlos pasar Cuando tengan mucha hambre Comer Que también me lo dijisteis Deja que un día o dos Por lo menos Pero es que no me atreví ya Por el hecho de que Como tienen tantas cosas malas Digo verás Tú si por el hambre También Por lo menos así Ya está Y ahora Tú también No, con mucha hambre Va a comer Bruno Vas a dormir Pavel Fatal 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 A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Para arriba Eh Venga A ver si podemos hacer ahora Lo de las armas Sí Armas de fuego No podemos hacer nada ahí Pues a ver señorita Vente aquí A ver si podemos hacer algo De curación O mejorar esto Descansa Es que no No puedo hacer otra cosa No para de sangrar El problema es que eso No para de sangrar No están nuestras Es que está fatal Eh ¿Qué pasa? ¿Qué le...? Muy cansado Tú sigue Hay que le dar sin caer Ya podemos hacer pistola Que nos va a venir Perfecto Y... Este señor es el que está fatal Pero es que ni una cosa Ni la otra Necesitamos vendas Vendas dormilandas No puedes hacer más cosas Fabricar Medicamento Neal Y cigarro De alta calidad Que no Nos hace falta demasiadas cosas Es que no tenemos No nos hace falta más madera Ahora Tenemos pistola Y de aquí Pavel creo que va a morir Lo siento Pero no podemos hacer mucho No se falta madera Hay piezas de este No vamos a hacer más Pues... Lo siento Pero... Vamos a... Terminar el día Creo No podemos hacer mucho más Que es así Tenemos una pistola Al menos ya Y tenemos bastante munición Pero necesitamos medicamentos Como sea Y creo que Pavel Es que no va a aguantar otro día No sé qué hacer Vas a vigilar Un poquito Katia Vamos a tener que ir A donde haya Medicamentos Vamos a ir buscando Comida Un montón de medicamentos Peligro Aquí es que vamos a matar a gente O vamos a acabar con gente Comida Materiales Un montón de medicamentos El hospital de la ciudad Vamos a tener que robar Aquí fue donde robamos Y salimos corriendo ¿No? Un montón de medicamentos Almacén Vamos Y aparte No lo hemos visitado todavía Venga ¿Qué te vas a llevar? Pues te vas a llevar Obviamente la pistola Con la munición Cinco balas Y poquito más Ah mira Pues nos vamos a llevar esto Ala Queremos medicamentos Sobre todo medicamentos Es lo único que estamos buscando Por si Pavel sobrevive Medicamentos ¿Eh? Bueno Por ahora Tenemos espacio de sobra Ojito que tienen Que tienen gente armada Que también puede morir Boris Y ya la liamos Por ahora si Tenemos espacio de sobra No hay nadie aquí Vamos a ser tranquilos Vale Vamos a ser tranquilos Del otro lado Para salir ¿Se puede subir? Eso es lo que Este sitio es peligroso Han atrancado la puerta Y todo Este sitio es peligroso Por ahora Cogemos todo Tenemos espacio de sobra ¿Qué tenemos que hacer? ¿No podemos saltar por ahí? Tenemos que buscar Alena Estaremos todo el día En el mercado del mediodía Esto se puede Abrir ya Hace falta abrirla Porque si tenemos que huir Si encima somos muy lentos Mejor tener Todo abierto para huir Rápidamente Ahí está Déjala abierta Van a estar ahí No Mira Están aquí Ya hemos sacado Todo lo bueno Esta gente es mala Esta gente no tiene Buenas ideas Entonces No necesitaría Volver a atacar El transporte De ayuda humanitario Es malo Son malos Tenemos pistolas Y cinco balas Yo creo que con dos balas Los matamos ¿No? A ver Quiero ver Si se despegan En lo suyo Ay, ay, ay Bien Yo voy a ir buscando Como una ratilla Y ya veremos luego Coger todo Bien Vamos a ver Hay que pensárselo muy bien Porque podemos cargar Nos sabores Está aquí Tranquilamente Están abriendo por aquí Puertas Eh Voy a coger todo ¿Y si le atacamos Por la espalda? Es que mira No está aquí ¿Qué? No le quitamos nada No le quitamos nada Uy, 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 uy Uhhh No le hemos quitado nada Con la pistola Pues Boris ha muerto Y estas son las decisiones Que hay que acatar Boris ha muerto Tiene los ojos cerrados Mientras buscaba su ministro Y alguien nos ha Buf Pabel Se está desangrado Bueno, Pabel está aguantando Nos han robado Bueno Aceptable Para habernos robado Bueno Pues Ha muerto Y ya está Y día Día 12 Creo que Por ahora Lo Lo vamos a dejar por aquí Porque si no Juez Bueno Pues ya habéis visto Boris muerto Las cosas se ponen Y se complican Bastante Realmente Katia Y Bruno Son los únicos Que están portándose Bueno, te recuerdas Están portándose bien Pero Pabel Necesitamos más expediciones El próximo día Ya he visto Que la pistola Realmente no ha quitado Nada de vida Yo creo que Bueno, en dos tiros Tres como mucho No lo hemos matado Pero que va No, no era así Lo mismo lo hemos hecho mal No lo hemos disparado En el sitio adecuado No sé Pero fatal Y aparte había tres personas allí No nos conviene para nada Esa zona por ahora Pero en fin Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente capítulo Que seguramente sea el último Porque Pabel está en la En la miseria Y los otros dos personajes Pues Habrá que ir investigando A la zona donde Donde ya hay peligro Porque si no No conseguimos nada Pero es lo que toca Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en videos siguientes Hasta otra Adiós